Formar una comisión de seguridad que sirva como enlace más directo con las autoridades de la Fuerza Pública son parte de los acuerdos que llegaron con el Ministerio de Seguridad Pública, esto luego de una visita rápida que tuvo el ministro al Cantón de Corredores. Las autoridades de ese Cantón de la Zona Sur expusieron acerca de la problemática que están viviendo con el AMPA en la región. Quienes preocupados por las diferentes denuncias interpuestas por los diferentes empresarios y comerciantes, quienes preocupados por la ola de robos que se había desatado meses atrás en cada uno de sus establecimientos, así como en diferentes comunidades, pues tomó la decisión de venir acá al Cantón y reunirse con las diferentes autoridades para analizar la problemática. Después del análisis de las frecuencias de incidencia que se han dado en el Cantón en los últimos meses y el análisis de la violencia que hemos vivido nosotros acá en los últimos periodos, pues tomamos la decisión de conformar muy pronto la Comisión de Seguridad Cantonal. La comisión que se formó es una vía más directa para una comunicación fluida, con las autoridades policiales para enfrentar de una mejor manera la problemática de la delincuencia en esta zona. Que nos permita tener una conexión más directa, tener canales más directos de comunicación y que conjuntamente podamos buscar las reacciones necesarias para poder mitigar la problemática de seguridad que se nos está dando en nuestro Cantón. Creo que si bien es cierto que la seguridad es responsabilidad de todos, sí debemos al interno de nuestras instituciones, de fuerza pública y las diferentes organizaciones policiales, así como del gobierno local, puede hacer un diagnóstico de cuáles son nuestras funciones y cuáles son nuestras responsabilidades y no delegarla directamente dentro de la ciudadanía. Pues la ciudadanía yo soy consciente que paga sus impuestos y que ellos pues exigen, de acuerdo a cómo pagan, exigen de que la seguridad se les dé. Según Carlos Piales, el ministro le dijo que están trabajando para reforzar los aspectos de seguridad en la zona de corredores, en especial en el área familiar que se tiene que ir recuperando para ir ganando la pelea contra Lampa. Bueno, el señor ministro, la verdad es que él considera que nosotros estamos en la razón, de que hay que replantear nuevamente el tema, de que si bien es cierto que han mejorado, también ellos están con falta de recursos y que muy pronto van a llegar algunos otros oficiales más que van a contratar, tanto para la policía de Ruteran como para la fuerza pública y que eso les permita tener un marco de acción un poco más amplio y mitigar un poco la problemática que se está dando en el cantón con ese recurso fresco extra que le va a ingresar a cada uno de los diferentes cuerpos policiales. Sin embargo, esta municipalidad también está muy preocupada porque hemos trabajado fuertemente en el rescate de áreas públicas, sabiendo que la prevención de la violencia se da en el momento en que nosotros empecemos a recuperar espacios públicos donde los niños, las niñas, los jóvenes y las familias puedan integrarse y puedan compartir en sociedad. Viales espera que la seguridad se vea mejorada en el parque de Ciudad Neili, uno de los puntos que se pueden catalogar como descuidados. Sin embargo, eso se ve diezmado en el momento en que lógicamente que Lampa se apodera de los sitios y hace que las familias y los niños tengan que retirarse del sitio por falta de presencia policial en dichas áreas. Me preocupa un poco ver cómo, por ejemplo, el parque de Ciudad Neili se ve amenazado por Lampa y que no tenemos una pareja de oficiales que nos dé seguridad dentro de esa área pública, pero que salimos en la carretera interamericana y observamos que están las patrullas ahí paradas con varios efectivos realizando también sus labores, pero por realizar una labor estamos descuidando otras labores. El señor presidente del Consejo Municipal expuso muy acertadamente que cómo podía ser posible que en el parque de la cuesta llegaban a decirle a la fuerza pública que alguien estaba haciendo un acto de vandalismo en las instalaciones del parque de la cuesta y que la respuesta era simplemente que ellos no podían dejar la oficina sola y que entonces no podían asistir a ese llamado que le estaba haciendo el presidente del Consejo. La seguridad es un tema de todos.